El tan esperado video del análisis del tipo bicho ha llegado al fin Sinceramente no sé por qué lo querían tanto Me imagino que les agradan las historias deprimentes Primera generación, el tipo bicho es asombroso Nah, mentira Es bastante malo, el peor tipo de todos No es broma, era muy, pero muy malo Casi todos tenían estadísticas pésimas Defensivamente tampoco resalta Es débil al tipo roca, fuego, volador y veneno Tipos relativamente comunes Ofensivamente le pega super efectivo al tipo veneno, hierba y psíquico Es decir, es super efectivo contra el mejor tipo de todos Eso debería ser suficiente para colocarlo como un tipo útil En teoría, así debería de ser Pero no existen muchos movimientos bicho Y casi todos son muy malos El único que se llegará a ver será Pinnisil Y lo usará Jolteon Así de patético es el tipo bicho en la primera generación No se puede decir más Los bichos que se llegan a ver eran muy inconsistentes y predecibles Lo siento Para la segunda generación, hay modificaciones importantes en la tabla de efectividades del tipo bicho Lo primero es que ahora el tipo bicho ya no es débil al veneno Pero a su vez, ahora el veneno resiste al bicho Por si fuera poco, el anexo del tipo acero también se agrega como uno de los tipos resistentes al bicho Lo rescatable de la situación es que el tipo bicho pasará a ser super efectivo contra el recién introducido tipo siniestro Lo cual no está nada mal Esta generación nos dio al fin un movimiento del tipo bicho que no da pena Mega Cuerno El ataque característico de Heracross Tiene unos impresionantes 130 puntos de poder, aunque una precisión de 85 Heracross es sin lugar a dudas uno de los Pokémon más temibles de esta época Mega Cuerno causa muchos estragos Terremoto da buenas coberturas Y para Pokémon como Zapdos se puede llevar con poder oculto de tipo roca La variante con Sonámbulo es posiblemente la más memorable Puedes absorber algún movimiento que te duerma del rival sin muchos inconvenientes Con Sonámbulo se elegirá algún movimiento que conozca a Heracross mientras duerme Así no se desperdicia su enorme potencial demoledor La combinación bicho-acero aparece Es únicamente débil al tipo fuego Es verdad, es por 4 débil a este tipo Pero ofrece grandes resistencias que compensan eso Y no, lo lamento pero no hablaré de Sison Es bastante mediocre en la segunda generación No aprende casi nada bueno Y es relativamente fácil tener una respuesta para pararlo Sin embargo, Fortress es increíble Tiene acceso a púas y tóxico para causar mucho daño residual en el rival Incluso aprende giro rápido Este movimiento puede quitar las púas de tu lado del campo Poner púas y además quitarlas del rival Eso es muy valioso Fortress es un Pokémon muy formidable ¿Ok? Tercera generación Heracross pasa a ser mucho mejor ahora Los objetos equipados ayudaron a Heracross en gran medida La cinta elegida incrementaba más su de por sí alto ataque Muy pocos Pokémon podían salir sin problemas A recibir un golpe de este escarabajo Sus coberturas se incrementaron también Tiene acceso a demolición Por lo tanto, Tiranitar no se andaba tan seguro Mientras Heracross patrullara a los alrededores Los tipo volador tampoco se la veían fácil Ahora aprendía avalancha Ni Pokémon muy poderosos como Swampert, Metagross o Salamence Estaban a salvo Existía otra variante que usaba la valla Azlac Esta valla incrementa la velocidad del portador Si sus puntos de salud se encuentran por debajo del 25% totales Heracross podía usar Danza Espada para incrementar dos niveles su ataque Y cuando viera un ataque letal del rival Usara Guante Así sobrevivir al menos con un punto de salud Y activar la ya mencionada valla Esta era la receta para tener un monstruo Veloz y super agresivo Los movimientos ofensivos que usaba Era Megacuerno e Inversión Este último hace más daño Entre menos puntos de vida tenga Heracross con solo un punto de salud Desencadena un ataque de unos increíbles 200 puntos de poder No es broma que podría limpiar el campo de batalla él solo Fortress sigue siendo casi lo mismo que la generación pasada Aún formidable Pokémon como Ninjask o Cedinja Tendrá nichos específicos gracias a sus habilidades La de Ninjask es Impulso Aumenta su velocidad un nivel cada turno Así podrá incrementar su velocidad Y usar relevo para traspasarle ese incremento de estadísticas a otro Pokémon Por su lado Cedinja tiene Super Guarda Habilidad que lo hace inmune a movimientos que no sean super efectivos Servirá bien contra legendarios como Kyogre que no podrán tocarlo Pero es un nicho muy específico Desafortunadamente no hay mucho más que decir en términos generales del tipo bicho Sigue siendo malo Bien, llegamos a la cuarta generación Era Cross ahora también será útil en combates con legendarios mayores y míticos Especialmente contra Darkrai Como muchos sabrán Darkrai se especializa por dormir al adversario Y aquí es donde el escarabajo con su enámbulo regresa Con megacuerno y algún ataque tipo lucha Darkrai salía huyendo Eso sí Las trampas rocas no le vinieron en grasa a los insectos Pierden un cuarto de su salud únicamente por entrar al combate Si de por sí uno se lo piensa para llevar un bicho en el equipo Con esto, bueno Dentro de las cosas favorables es que en esta generación nació Scizor Ok, Scizor es de segunda generación Pero es hasta este tiempo que brillará Y brillará como ninguno Todo se lo debe a un par de detalles Primero, nuevos movimientos que no dan pena Ida y vuelta es uno de ellos Permite golpear al rival y que el usuario cambie por otro Pokémon Esto le permite huir de situaciones difíciles a la mantis roja Picadura de igual forma era un gran movimiento Golpea con 60 puntos de poder Y se roba el efecto de la valla que lleva equipado el rival Puño Bala es de tipo acero Con 40 puntos de poder pero prioridad más uno Una gran herramienta para compensar la relativamente baja velocidad de Scizor Sin embargo, lo más importante fue su nueva habilidad experto Esta habilidad aumenta en un 50% el poder de los ataques con 60 puntos base o menos Por lo tanto, Puño Bala pasa de 40 a 60 puntos de poder Esto logró que Scizor fuera un Pokémon muy, pero muy visto en combates de cuarta generación La variante con cinta elegida incrementa más su ataque El que se llevaba compañero elegido se volvía más rápido Los que usaban restos eran excelentes defendiendo Con respiro, la mantis puede recuperar salud y se relojeva en batalla Y aunque no lo parezca, Scizor puede ser un barredor destacable El movimiento Danza Espada aumenta a dos niveles su ataque Y con Puño Bala será difícil superarlo en velocidad El poder de Puño Bala potenciado por el Stab, la habilidad y Danza Espada es inimaginable Este ataque tenía la capacidad de acabar con equipos ya agotados por la batalla Otro gran movimiento de esta generación fue Tijera X A diferencia de lo que la gente piensa, no era un ataque muy usado en Scizor Pero para los demás bichos, fue una opción más potente para agredir Desafortunadamente, el tipo bicho sigue sin ser tan bueno Sin lugar a dudas es mucho mejor y más destacable que antes Pero no es indispensable Pero eso no podía seguir para siempre Quinta generación El resurgir de los bichos Scizor y Fortress siguen haciendo su trabajo Pero ahora se anexa la polilla solar Volcabrona Volcarona, perdón Muchos pensaban que era un Pokémon legendario Por la manera tan particular de encuentro que tenía en blanco y negro Y sus estadísticas no distan demasiado de una leyenda viviente Volcarona es el mejor usuario de Danza Leteo Este movimiento aumenta un nivel el ataque especial La defensa especial y la velocidad El poder de esta polilla no era para tomárselo a la ligera Zumbido Llamarada Danza Llama Giga Drenado Poder Oculto Roca Eran las opciones más viables Casi cubrían todas sus debilidades Obviamente era mucho más poderosa en equipos que abusaban del clima soleado Pero también era una contendiente formidable contra Pokémon que se movían en la lluvia Giga Drenado dañaba severamente a los Pokémon de tipo agua como Polito Siendo capaz de debilitar fácilmente a las variantes no muy defensivas Vendaval era otra opción para sorprender a los equipos lluviosos Pues este movimiento no falla bajo lluvia Beneficiando a Volcarona E incluso con esta debilidad por 4 horas rocas Es un increíble Pokémon El equipo Plasma no se quiso quedar atrás en la euforia de bichos Y creó el suyo a partir de un Pokémon de hace millones de años Genesec Comparte la misma combinación de Scizor, Acero o Bicho Solamente que Genesec es aún mejor Y uno de los mejores usuarios de ida y vuelta Con el pañuelo elegido puede ser más rápido que la mayoría de Pokémon existentes Por lo tanto en situaciones de desventaja este usará ida y vuelta Y cambiará lugares por otro miembro de tu equipo que sí tenga ventaja sobre el rival Genesec se la pasaba usando este movimiento Causaba daño al rival y además podías colocar al Pokémon que quisieras Era una maravilla Y en el caso de que debiera atacar con algo más potente Tenía coberturas decentes como Rayo Hielo, Lanzallamas y Cabeza Hierro Las estadísticas de Genesec no son exactamente las mejores Pero eso no es un problema Su habilidad, Descarga, compensa esto Dicha habilidad incrementa en un nivel el ataque del usuario si la defensa del objetivo es menor a su defensa especial O incrementa el ataque especial si la defensa especial del objetivo es inferior a su defensa Esto hace que Genesec Nisto sea bueno Esa subida de estadística lo hace muy peligroso y le ayuda a debilitar Pokémon más fácilmente Empezamos a ver más integrantes bichos útiles tales como Xcavalier, Durant y Galvantula La quinta generación sin lugar a dudas le dio su lugar a los insectos Y otros como Scolipid tendrán uso en la sexta generación Este bicho adquiere la habilidad Impulso Su rol pasa a ser el mismo que el de Ninjask Incrementar su velocidad y usar relevo para pasarle ese aumento a otro Pokémon de tu equipo No es lo mejor del mundo pero logró darle uso a Scolipid Las hadas traen problemas para los bichos Ahora se anexa a los tipos que resisten al tipo bicho Con esto existe un total de 6 tipos que lo resisten No es nada bueno esto Baby John aparece Y a primera vista luce como otra mariposa del montón Pero hay ciertas características que le dan su lugar competitivo Su habilidad es ojo compuesto La cual incrementa un 30% la precisión del portador Baby John aprende Huracán Un movimiento de gran poder pero baja precisión Es decir, esta hermosa y multifacética mariposa Tiene un poderoso movimiento que casi no falla Y su poder ofensivo puede ser aún mayor Si se decide llevar con Danza al Eteo Siendo una versión pequeña de Volcarona Pero la razón de elegir a Baby John es somnífero Este movimiento pone a dormir al rival aunque tiene una precisión de 75 Con ojo compuesto sin embargo Pasa a tener casi 98 Es muy difícil evitar que esta hermosa criatura te duerma Y pase a subir sus estadísticas con Danza al Eteo Como muchos ya sabrán Cuando llegamos a este punto es hora de hablar de Mega Evoluciones Y es aquí donde las cosas se ponen candentes para los tipo bicho Dentro de los bendecidos con Mega Evolución está Heracross Su Mega le otorga unos increíbles 185 puntos base de ataque físico Para que se hagan la idea Esto es más que el ataque base de Mega Rayquaza El único Pokémon que lo supera es Mega Mewtwo X Su habilidad pasa a ser encadenado Habilidad que permite golpear el máximo posible a movimientos que hagan daño varias veces el turno que se ejecutan Heracross es ahora cuando tiene acceso a Pedrada y Recurrente Movimientos que se ven beneficiados por la habilidad No es un Pokémon del que te debas confiar Eso sí A pesar de su gran habilidad y enorme ataque Tiene flaquezas fácilmente explotables Es susceptible a cambios de estado Como ser quemado o paralizado Es débil al tipo Hada Y sobre todo no es muy veloz Es fácil superarlo en velocidad Y destruirlo en un par de golpes Hasta el momento no habíamos hablado de Beedrill Y es que la verdad apesta Por suerte eso cambió con su Mega Evolución Sus estadísticas se disparan Creando un barredor muy peligroso A diferencia de Heracross Beedrill tiene un tipo que sirve muy bien contra las hadas Su velocidad es muy alta Superando a casi cualquier Pokémon Sus putos flacos son sus defensas Muy malas No le agrada el daño residual de las trampas rocas Ni los ataques prioritarios Pero la recompensa de destrozar al rival Es algo que no puede pasar desapercibido Nadie le teme a una cucaracha Hasta que esta vuela Mega Pinsir es un Pokémon excelente Pasa de ser bicho a bicho volador Sí, no le agradan las trampas rocas Pero Pinsir pudo superar este contratiempo Su habilidad pasa a ser piel celeste Habilidad que convierte los movimientos normal en tipo volador Y los potencia en esta generación Un 30% Retribución y ataque rápido Pegaban muy fuerte Pinsir aprende a bocajarro vital a todo gas Por lo tanto Los tipo acero o roca No podían salir como respuesta Y por si fuera poco Pinsir aprende danza espada Subiendo dos niveles su ataque Lo ideal era guardar este escarabajo Para el final de la batalla Cuando se hayan eliminado las amenazas de Pinsir O los Pokémon del rival ya tengan su salud más baja Así Pinsir podrá acabar con ellos Nos falta hablar de una mega evolución más La mejor de tipo bichos en términos generales Mega Scizor Es básicamente lo mismo que Scizor normal Pero con esteroides Más defensas y más ataque Las nuevas defensas le permiten resistir los golpes enemigos Y usar danza espada con más facilidad No solo eso Llevarlo con respiro era mucho más viable ahora Recuperar salud y poder duplicar tu ataque No es algo que muchos puedan presumir Puño bala es especialmente bueno ahora Con las hadas rondando Pero si son curiosos Notarán que los bichos que sobresalen No son exactamente buenos por ser Bueno eso ¡Bichos! Sino por su tipo secundario Y el beneficio que les provee Esto es un problema Porque allí es donde les pegará La siguiente etapa La séptima generación El campo psíquico de Tapu Lele Impide que se usen movimientos de prioridad Es decir Tanto Pincil y Scizor Tienen una gran limitante Ataque rápido y puño bala Eran sus movimientos que compensaban su velocidad Y evitaban que intentaran debilitarlos Quitarles eso es un golpe bajo Vidril aún golpea fuerte a las hadas Pero igual El campo psíquico hace que se vean más los Pokémon mentales Los cuales debilitan a Vidril El campo eléctrico de Tapu Koko Impide que los Pokémon se duerman Y el campo de niebla de Fini Bloquea los problemas de estado en general Así que hasta Vivijon se vio afectado Nada de esto afectó directamente al tipo bicho Pero sí a las combinaciones y cualidades Que los hacían más viables Pero no todo es malo El movimiento Chupavidas Un ataque terrible en generaciones pasadas Pasa de tener una potencia de 20 A unos respetables 80 puntos Chupavidas causa daño Y el usuario recupera el 50% de salud Que le haya quitado al rival Un Pokémon le sacó mucho jugo a dicho movimiento Araquanid Su combinación agua-bicho es increíble Le ayuda defensiva y ofensivamente Su habilidad Pompa Debilita el poder de los ataques fuego que reciba Evita ser quemado Y por si fuera poco Aumenta un 50% El poder de los movimientos agua Del poseedor de la habilidad Hasta ahora No hemos hablado mucho de combates dobles La verdad es que el tipo bicho No ha sido especialmente bueno en estos formatos Salvo algunas excepciones Como Scizor o Volcarona Pero Araquanid Brilló más en dobles que en ningún otro formato Especialmente en VGC 2017 En dicho formato Arcanine era el Pokémon más usado Y adivinaron La araña Se lo podía despachar sin inconvenientes Eso sí Araquanid es lento Esto es bueno o malo Dependiendo como lo veas En equipos de espacio raro Era una maravilla Hablando de lentitud Vickavolt También brilló un poco en VGC 2017 En equipos de espacio raro Un combo relativamente común Era iniciar con Garchomp Y Vickavolt Así Usar descarga con este último Y terremoto con el tiburón Vickavolt Con levitación Es inmune a este movimiento Y Garchomp Al ser de tipo tierra Es inmune a descarga Sencillo Pero efectivo Los insectos también vinieron de otros mundos Buscholi Y Fermosa Fermosa pasa a ser una especie de Genesec mucho más veloz Que no depende del pañuelo elegido Se la puede pasar usando Ida y vuelta Para siempre estar en la posición correcta Su enorme ataque Permite dejar muy dañado A los equipos rivales Únicamente de estar usando Ida y vuelta Indiscriminadamente Es verdad Es frágil Pero al ser muy rápida No era tarea fácil Superarla en velocidad Y como se dijo Los movimientos de prioridad Ya no eran tan comunes Esta cucaracha se ganó la fama De ser un dolor de cabeza Los Pokémon de tipo 0 Tampoco estaban seguros Fermosa tiene acceso A uno de los ataques Tipo lucha más poderosos Patada salto alta Incluso Las variantes especiales Son buenas Onda sarcástica No es lo mejor del mundo Por su precisión Pero le ayuda a evitar El bajón de ataque Por rivales con intimidación Es una plaga difícil De exterminar Buscholi no es tan bueno En combates individuales Como su contraparte elegante Pero su gran resistencia física Le da su lugar En combates dobles En VGC 2017 Algunos jugadores Aprovecharon su combinación De tipos Para amortiguar Muy bien los movimientos Como terremoto Movimiento muy común En el formato El cristal Z De tipo lucha Podría dejar Muy dañados A los Pokémon Más defensivos Como Celestila Eso sí Sus mismos tipos Lo dejaban vulnerable Contra los ataques de fuego Que igual Eran muy comunes El movimiento Z De tipo bicho No es tan bueno La verdad Muy pocos le sacan provecho Como Volcarona Como ya hemos visto Ofensivamente no resalta demasiado Es verdad que le pega efectivo Al tipo siniestro Pero el tipo lucha También hace eso En general No hay muchos beneficios Que provea Este movimiento Z Conclusión El tipo bicho es... Es difícil dar un veredicto Pero diré que es decente Ha pasado de ser El peor tipo de todos A uno más útil Sin embargo Los tipo bicho puro Que sobresalen Son muy escasos El tipo bicho Le debe mucho A las combinaciones Que ha obtenido A lo largo de las generaciones Muy bien Eso ha sido todo por hoy Recuerden que en la sección De comunidad De nuestro canal Pueden votar Por qué tipo Pokémon Les gustaría ver En el próximo episodio Hasta luego Nos vemos ¡Gracias!